¿Cómo dominar fácilmente el formato Realme GT Neo 5 con restablecimiento completo de seguridad? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y más felices hoy. Un vídeo importante es cómo pueden dominar fácilmente el formato Realme GT Neo 5 con un restablecimiento completo de seguridad. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. Consejos y trucos para solucionar los problemas de Realme GT Neo 5. Este es el teléfono inteligente premium que se lanza a un precio de rango medio. Utiliza el procesador 5G Calcom SM8475 Snapdragon 8 Gen 1 con GT o Adreno 730 para una representación gráfica rápida. Podemos usar dos números de teléfono diferentes que pueden estar en espera juntos en la ranura de tarjeta SIM Dual. Cuando se introdujo por primera vez en el mercado, tenía instalado el sistema operativo Android 13 con Realme UI 4.0. Tiene un gran almacenamiento interno de 256 GB. Pero no podemos usar micros, porque no tiene ranura para memoria externa. Puede encontrar más soluciones y revisar información sobre cómo resolver problemas de Realme GT Neo 5 en la comunidad www.hrd-rst.org. ¿Cuáles son las ventajas de las especificaciones y características de Realme GT Neo 5? GSM 3 GHS de PAO 4 GEL T5 G-RED de tarjeta SIM Dual. Pantalla LCD, de 6,74 pulgadas. Relación de aspecto 29, resolución FACHE de octa-core 1 por 3,19 y ZCORTEX EX2 y 3 por 2,75 y ZCORTEX EA710 y 4 por 1,80 y ZCORTEX EA510. GPU ADRENO 730. Bluetooth GP SWIFI NFC. La memoria interna es de 256 GB. Memoria aleatoria de 8 GB, 12 GB o 16 GB. Triple cámara principal 50 MPF 1,98 MPF 2,22 MPF 3,3. La cámara principal cuenta con enfoque automático, flash LED. Cámara frontal de 16 MP, para videoconferencias y selfies. Sistema operativo Android 13. Batería Light o 5000 mAh. Cómo solucionar o solucionar problemas de recuperación de Realme GT Neo 5 atascado, que no responde, se bloquea, se atasca, se congela o se desordena. Hay muchas aplicaciones y juegos que podemos descargar desde Google Play Store, porque Realme GT Neo 5 funciona con el procesador, insignia, Calcom SM 8475, Snapdragon 8 Gen 1 y la GPU ADRENO 730. Pero necesitamos leer muchas reseñas de usuarios antes de descargar o instalar aplicaciones nuevas o no populares. ¿Por qué? Porque algunos de ellos pueden contener virus, amenazas o malware que pueden causar algunos problemas en su dispositivo. Realme GT Neo 5, como bloqueos, retrasos, bloqueos, pantalla táctil, LCD rota, congelada, que no responde o lenta. Play Protect no verificará el código o la información de estos tipos de aplicaciones. Para resolver estos problemas, necesitamos limpiar los archivos temporales y el caché dentro de este teléfono. También tenemos que eliminar o desinstalar aplicaciones sospechosas que puedan contener virus o malware. Necesitamos instalar el software antivirus recomendado en nuestro dispositivo Realme GT Neo 5, como Abastón Horton. Estas aplicaciones escanearán todas las aplicaciones instaladas y harán recomendaciones para nuestra configuración mala o de alto riesgo. Cuando persisten algunos problemas, tenemos que restablecer o reformatear el teléfono a los valores predeterminados de fábrica. Debemos saber que todos los datos se borrarán o eliminarán después de que se realice el procedimiento de restablecimiento completo. Todas las cuentas de Google se eliminarán o eliminarán de Realme GT Neo 5. No instale ningún archivo app de fuentes desconocidas por razones de seguridad. ¿Cómo forzar el apagado, forzar el reinicio por software, reiniciar o reiniciar Realme GT Neo 5? El Realme GT Neo 5 tiene tres opciones de RAM con 8 GB, 12 GB o 16 GB de RAM. Toda la capacidad es lo suficientemente buena para realizar múltiples tareas. Sin embargo, algunas de las aplicaciones instaladas pueden bloquearse o corromperse. En este momento, su Realme GT Neo 5 se atascará, congelará o la pantalla LCD dejará de responder. Tenemos que forzar el apagado o forzar el reinicio por software para eliminar el cache y los archivos temporales. Mantenga presionado el botón de encendido durante varios segundos hasta que este teléfono se apague solo. Continúe encendiéndolo presionando el botón de encendido nuevamente. Este proceso no eliminará ningún archivo, ni aplicación instalada de Realme GT Neo 5, por lo que podemos realizar este proceso en cualquier momento que queramos. ¿Cómo limpiar archivos temporales y cache cuando este teléfono funciona correctamente? Al realizar un reinicio por software, un reinicio por software o un reinicio, los archivos temporales y la memoria cache se limpiarán automáticamente. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la ventana emergente en la pantalla. Luego elija el botón apagar-reiniciar-apagar. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de datos o contactos en Realme GT Neo 5? Podemos conectar este teléfono mediante un cable de datos USB al ordenador. Una vez que nuestra computadora haya terminado de reconocer el teléfono, podemos explorar el almacenamiento interno de Realme GT Neo 5 usando el administrador de archivos de nuestra computadora. También podemos usar una unidad Flash USB para conectar para transferir archivos porque tiene una opción USB.tg. Si nuestro Realme GT Neo 5 ya ha iniciado sesión con una cuenta de Google, por defecto, nuestro contacto se sincronizará en segundo plano con el servidor de Google. Asegúrese de verificar todos los contactos en el servidor de contactos de Google, utilizando la navegación web para asegurarnos de que tengan una copia de seguridad. Tenga en cuenta, es posible que estas opciones a continuación no funcionen para algunos dispositivos debido a la versión de actualización del firmware, problemas de hardware u otras posibilidades. Primer paso, hard reset Realme GT Neo 5 con menú de software. Enciende el Realme GT Neo 5. Asegúrese de que la batería no esté vacía. Haga una copia de seguridad de los datos importantes en Realme GT Neo 5 porque todos los datos y aplicaciones se borrarán o eliminarán. Ir al menú Configuración. Elegir Pestaña General. Toque Copia de Seguridad y Restablecer Restaurar Configuración de Fábrica. Es mejor no marcar nada en la opción si no desea borrar los datos en la partición de datos de la memoria interna. Elija Restablecer Teléfono. Realme GT Neo 5 hará el reinicio maestro. Paso 2. Restablezca Realme GT Neo 5 a los valores predeterminados de fábrica usando la tecla del botón secreto de hardware. Si no podemos ir al menú, o Realme GT Neo 5 no puede encenderse. Se cuelga, se cuelga, se congela, por lo que no podemos acceder a la configuración del menú o no sucede nada mientras tocamos la pantalla. Intente restablecer la configuración de fábrica usando el botón secreto y clave de hardware. Apaga el Realme GT Neo 5. Asegúrate de que la batería de Realme GT Neo 5 ya esté llena o más del 50%. Mantenga presionado el botón de encendido el botón para bajar el volumen. Si aparece el logo, suelta el botón y luego entraremos en algunos menús. Elija Borrar datos, Restablecimiento de fábrica con el botón de volumen, presione el botón de encendido para ingresar o aceptar. El Realme GT Neo 5 procederá con el reinicio maestro, espere varios minutos para que el Realme GT Neo 5 vuelva a comenzar como nuevo. Cómo desbloquear, reparar, omitir o soluciones para Realme GT Neo 5. Olvido el código de contraseña, el patrón de pantalla de bloqueo de seguridad o el TIN. La huella digital se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Podemos usar una cámara frontal de 1.6 MP para el reconocimiento facial. Porque siempre es muy importante asegurar todos los datos, fotos y vídeos capturados con cámaras triples de 50 MP para gran angular 8 MP para ultra gran angular de centésimo y décimo 2 MP para macro. Especialmente cuando el Realme GT Neo 5 está lejos, se lo roba no se pierde. Elija una protección de respaldo secundaria, como un PIN, una contraseña, o un patrón de bloqueo de pantalla. Después de reiniciar o reiniciar Realme GT Neo 5, la detección de huellas dactilares o rostro no funcionará. Le pedirá desbloquear utilizando los medios de seguridad secundarios. Sin embargo, los problemas comenzarán cuando no podamos desbloquear ese teléfono o olvidemos el patrón de seguridad contraseña PIN o la huella digital no funcione. ¿Qué debemos hacer? Las únicas soluciones para eludir una protección de seguridad olvidada. Un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña es un restablecimiento completo o un restablecimiento mediante la combinación de teclas de hardware como en los pasos de la opción 2 anterior. El nuevo sistema operativo Android ya tiene fruto. Es importante asegurar nuestro teléfono en caso de robo o pérdida. Si alguna persona, no autorizada fuerza un restablecimiento completo, el nuevo Android reformateado le pedirá que verifique la cuenta de Google anterior. Tenga en cuenta que después de realizar un restablecimiento completo, algunas versiones de Android aún le solicitan su contraseña, PIN o protección de seguridad. ¿Podemos eludir esta protección usando el software instalado en la PC? Si no estamos seguros de cómo hacer esto, solicite al centro de servicio o por Realme, que eluda la protección. ¿Es este algún código secreto para formatear para Realme GTNO5? No hay un código oculto secreto para que Realme GTNO5 vuelva a la configuración predeterminada de fábrica. Realice una de las siguientes opciones anteriores para realizar un restablecimiento de fábrica. Como formatear o borrar la memoria del teléfono en Realme GTNO5. Si queremos formatear y borrar todos los datos de todos los volúmenes, realice un restablecimiento completo usando la configuración del menú. Como los pasos en la opción 1 anterior. Este proceso eliminará todos los datos, del almacenamiento interno mientras se reinstala el sistema operativo Android. A la configuración predeterminada de fábrica. ¿Cómo hacer que la batería del Realme GTNO5 sea más fuerte, dure más y no se agote rápidamente? La capacidad de la batería del Realme GTNO5 es de 5000 mAh. Tiene una tecnología de carga muy rápida con 150W de Calcom. Sin embargo, si estamos lejos del cargador y necesitamos usarlo por más tiempo, tenemos que hacer algunos ajustes, como deshabilitar todas las conexiones que no se usan, como GPS, Wi-Fi, Bluetooth o NFC. También tenemos que hacer que el brillo de la pantalla LCD sea lo más bajo posible. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.